Hola amigos, amigas, amigos y amigas de Sergionopolis, el último, hemos llegado al último vídeo, parece mentira verdad, estamos ya en el último paso del Road to Avengers Endgame, parece mentira, parece que fue ayer cuando hace casi 4 meses que iniciamos este camino, que empezamos con la película de Iron Man y aquí estamos, en el paso final, en la última película del universo de Marvel antes de la gran cinta definitiva, que emocionante verdad. Es que es una, madre mía, es una pasada, no que pon ni del hype, de verdad, es una, creo que lo que va a significar esta película tanto para nosotros fans como para, es que va a ser una puñetera locura, de verdad, va a ser una locura. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, Ant-Man y la Vispa, la segunda parte de la historia de Ant-Man, esta secuela, esta historia que no sé muy bien cómo va a funcionar, es la segunda parte de Ant-Man, es la primera de la Vispa, la Vispa va a tener una trilogía aparte, Ant-Man va a tener otras dos películas para cerrar su trilogía individual, Ant-Man y la Vispa, no, no, yo. No sé, qué más da, qué más da. La cuestión es que esta es una película, una película bastante personal, una historia muy propia, en la que vemos como dos víctimas del reino cuántico, Janet Van Dyne y Fantasma, compiten por conseguir los elementos necesarios y el conocimiento necesario como para poder salir de su situación, en el caso de una, escapar del reino cuántico y en el caso de la otra, poder curarse, poder dejar de sufrir. Y por medio hay un traficante de armas que le, bueno, digamos que está ahí para darle un poquito de salseo a la película y que sea un poco más emocionante, porque la verdad es que ni siquiera me acuerdo de cómo se llama, Burge o Sony, creo que era, Sony Burge o algo así, a la película aportar lo que viene siendo nada, porque bueno, simplemente eso, que haya un poquito de ritmo, de ritmo en la película. Y es que es una película que, al igual que la primera de Ant-Man, te das cuenta todo el rato que es una película no muy ambiciosa, una película pequeñita, pero que es tremendamente disfrutable. A mí me encanta, la verdad, es una película divertidísima, las dos. Creo que la primera de Ant-Man es un pelín mejor, pero esta tampoco paridece. Y el personaje de la avispa me gusta muchísimo. Creo que Hop Van Dyne va a dar mucho juego en el futuro y creo que es un personaje que la vamos a ver muy, muy de cerca con los Vengadores y que yo creo que va a tener una saga propia. No sé si una trilogía como tal, pero yo creo que películas individuales de la avispa vamos a tener porque, ya os digo, que la entrega de la actriz es muy buena y que el personaje tiene mucha gracia, no sé, mola. A mí me mola, la verdad, me mola mucho el personaje de la avispa. Y bueno, tenemos también a los clásicos de esta saga, como Hank Pym, que a mí me gustaría mucho también ver una película del Hombre Omniga clásico con un Hank Pym rejuvenecido para que nos cuente un poquito cómo era esa aventura suya en la Unión Soviética. Y aquí vemos cómo Hank Pym es un poquito, es igual que Tony Stark. Yo creo que por eso odia tanto a los Stark, porque él es igual que Howard Stark e igual que ha sido Tony Stark, porque en esencia padre e hijo han sido iguales. La cuestión es que Hank Pym, vemos que su ego, su ansia de protagonismo, su ansia de tener siempre razón, ha ido destrozando vidas a lo largo de toda la historia. Y probablemente a la de la única persona que realmente ha querido, aparte de Hope, que es a Janet. Realmente es la única que no destrozó él, que fue un sacrificio de Janet. Eso es lo que más le tiene que carcomer por dentro. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que él está desesperado por conseguir salvar a Janet. Gracias a los eventos de la primera película, cuando Scott salió del Reino Cuántico, se ha dado cuenta que es posible, que lo que él creía imposible en realidad se puede hacer, una persona puede salir del Reino Cuántico, y durante estos dos años que ocurren entre, digamos, el final de Civil War, que es bastante... Civil War y Ant-Man deben ser bastante cercanas en el tiempo. Y el final de Civil War, y la que viene siendo el principio de esta película, pasan esos dos años de arresto domiciliario de Scott, y mientras que éste no puede salir de su casa, los otros dos están trabajando en ese laboratorio clandestino, ese laboratorio secreto para poder acceder al Reino Cuántico. Y es que esto, al igual que en la primera película de Ant-Man, a nivel de Universo, es lo que más aporta. Es que esta película nos presenta más cosas todavía del Reino Cuántico. Vemos un paseo por dentro, hemos especies animales que existen dentro del Reino Cuántico. Esta Janet Van Dyne menciona los vórtices temporales, ¿no? Que si al final, de todas las teorías que se dicen sobre esta película, sin Avengers Endgame, al final, los Vengadores acaban utilizando el Reino Cuántico para viajar por el tiempo y recolectar unas nuevas gemas, como en una teoría que os dejé por aquí. Y entonces, esta película es muy importante porque es la que nos presenta el Reino Cuántico en ese sentido y nos dice que se puede viajar por el tiempo a través de él. De hecho, si os fijáis, el traje blanco de Hampin es exactamente igual, el traje que utiliza él para viajar por el Reino Cuántico, es exactamente igual que los que van a utilizar los Vengadores en esos trailers que hemos visto en esos avances, esos trajes cuánticos. Entonces, yo creo que al final, lo más importante de la saga de Ant-Man a nivel de Universo, eso ya os digo, es introducirnos este Quantum Real, como lo llaman ellos, este Universo Cuántico, esta otra parte del Multiverso, y que realmente ahí lo que podemos hacer es conocer esta otra realidad, que yo creo que va a ser importante en el futuro. Se teoriza que de ahí puede salir la gran amenaza a Nihilus, o que pueden estar ahí atrapados los Cuatro Fantásticos y que saldrán de ahí con nuevos poderes, porque, como vemos en la peli de Ant-Man y la Vispa, estar mucho tiempo en el Reino Cuántico otorga poderes especiales a la gente, ¿no? Janet Van Dyne, de hecho, tiene habilidades que no se han explotado todavía, pero yo creo que pueden ser importantes, incluso pueden ser importantes en la propia Avengers Endgame, así que veremos, veremos qué nos depara el futuro en ese sentido, pero yo creo que puede tener su gracia. Pero aparte de lo que es el Reino Cuántico, en realidad aporta poco a nivel de Universo, no sale ninguna Gema del Infinito, se presenta un héroe como Andan, pero que es un héroe bastante secundario comparado con los demás, y la historia personal de Han Ping, Janet Van Dyne, y la lucha de Han Ping contra S.H.I.E.L.D., es que tampoco tiene mucha relevancia en el resto del Universo. Para cuando es introducido, S.H.I.E.L.D. ya no existe. Bueno, si existe, todos sabemos por la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. que sigue existiendo, pero no tiene ya protagonismo en este Universo, no tiene peso. Sin embargo, en lo que viene siendo esta historia, es muy personal, es muy pequeñita, no se llega a cruzar nunca con un Stark, no. Entonces ya os digo, en ese sentido, como película, a analizarla como una pieza más de este Universo, pues el gran aporte que haces es el de Reino Cuántico. Pero luego, analizada como una historia individual, como una historia independiente, como película, como tal, es que son divertidísimas las dos. A mí me encantan. Tienen ese humor muy bien llevado, porque como ya os dije en la película de Thor Ragnarok, por ejemplo, el humor era excesivo, estaba mal llevado. Pero en este caso creo que un personaje como Ant-Man, sobre todo interpretado también por Paul Ruth, le queda muy bien, le encaja, le encaja perfectamente. Entonces a mí esta es una faceta que me gusta mucho. Este humor que utiliza Marvel en esta película, o ese humor también en Spider-Man Homecoming, por ejemplo, ese tipo de humor que encaja con el personaje, que yo creo que tiene sentido, a mí es el humor que me gusta. Este es el que me gusta ver en las películas de Marvel, y creo que le da mucha gracia. Tú tienes una historia con una escena de tensión, una escena de batalla, yo creo que las primeras escenas en las que sale fantasma en esta película son muy tensas, porque no recuerdo la palabra exacta, pero uno de los amigos de Ant-Man le llama como un fantasma típico del pueblo en el que él se crió en su infancia, Gababuya o algo así, y realmente da miedito, da mal rollete, da mal rollete al principio, luego ya ves que en realidad es una víctima, es una persona que está sufriendo muchísimo, que solo quiere curarse, y me gusta mucho que al final, bueno, me gusta y no me gusta. Me gusta por una parte, porque creo que tiene bastante sentido, y al final acaba sintiendo tanta lástima por fantasma, que por ahí va, que yo me alegré al final de que la curasen, y que Janet Van Dane pudiera curarla, y que luego extrayendo energía del reino cuántico, sean capaces de salvarla, pero por otro lado no me gustó, porque creo que le quita esencia al villano, es una película que, si el mayor villano es el traficante de armas ese estúpido, cogea mucho, mientras que en la primera película, yo creo que este chaqueta amarilla, Darden Cross, no era un villano espectacular, pero era bueno, me parecía bastante guay, cumplía esa norma del villano con los mismos poderes que el héroe, pero estaba bien, te mantenía la amenaza, te mantenía el tipo, aquí no hay villano como tal, entonces digamos que ahí flaquea un poquito la película, pero por lo demás al final los protagonistas son tan buenos, que la mantienen ellos solos, y eso me parece realmente una pasada, entonces bueno, os voy a contar un poco más de esto, al final la película es la que es, lo importante de este vídeo es que ya hemos llegado chicos, estamos a tres días solo, tres días de ver Avengers Endgame, de ver este gran evento cinematográfico, y no sé, dejadme en los comentarios por favor que opináis, tanto de la película como del hecho de que ya estemos aquí, el próximo vídeo que os voy a subir es un vídeo especial, un vídeo que he hecho con muchísimo cariño para todos vosotros, porque yo creo que es algo que se tiene que hacer, ya lo veréis, ya lo veréis, algo para repasar las demás pistas, y ya el siguiente sí que será, habiendo visto Avengers Endgame, será mi primera impresión sin spoilers, y a ver qué tal, a ver qué es, porque yo creo que lo que vamos a ver es una auténtica maravilla, vamos a ver la mayor obra de nuestras vidas en este sentido, a nivel cinematográfico, y bueno, en general, os iba a decir de los superiores, pero yo creo que en general esto va a ser absolutamente único, así que bueno, nada más que decir, ya os digo, dadle like si os ha gustado el vídeo, seguidme por las redes sociales que tengo, tanto Twitter como Instagram, para estar lo más al día posible de todas las novedades del mundo friki, y por favor, suscribíos si aún no lo estáis, y espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto, como he disfrutado yo haciéndolo, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, sorpresita para vosotros, yo creo que os va a gustar, adiós. Chau.